Ya quiero que vea el lecho. ¡Arregla! ¡Juli! A ver, me presta tu tela. Yo quiero que se me saque para ver su pelo. Dios. ¿Y él qué? Él me dice, ¿cucho lo que me dice? Dani no querrá que le lleven la comida a la habitación. ¿Ariel? Me dijo eso. Ay, no. A mí me dijo, yo traje una crema para la celulitis, para ustedes, chicas. Y yo le dije, ¿qué? ¿Nos vio con celulitis la tele? ¿Con celulitis? Ah, bueno, la vio usando. Y yo, sí, sí. Y traje bronceador también. Porque vi que por ahí suelen tomarse horas para que lo usen. Así que, ay, bueno, gracias, le digo yo. Porque a él no quiere prestar su bronceador. ¿Qué es la otra celulitis, boluda? Atrás con una bote así gigante. Me dice, está bien Dani, no querrá que le lleven la comida. Sí, justo, igual le lleven la comida, eh. Con la celulitis. Personajes, son unos personajes. Sí, yo dije que me parecía que eran rejugadores. Pero bueno, vamos a ver qué onda que la gente, cómo los ve. ¿A vos te habían dicho que iba a entrar alguien con su cerdito? Sí. ¿Te lo confirmaron ya? Yo dije, ay, me encantaría que haya un perro. Y dijeron, capaz que una chica entra con su chancho. Yo creo que iba a entrar a mi lugar, boludo. ¿En tu lugar? Para mí no, en el lugar de la Tora. Ah, puede ser también. Con su cerdito, dice. Si ponían a las dos, eran súper parecidas físicamente. Y se va re enojada. Y algo pasó que la eligieron a la Tora. La Tora tiene una personalidad más llamativa. Sí, sí, obvio. Obvio que ni la conozco. Para mí era en el lugar de la Tora. Claro, esta chica es más como, ay, moda, moda, moda. Y la otra es como la misma, pero es más patotera, así como más peleadora. Capaz que por eso les gustó más. No, a mí me cayó. Más peleadora. Bueno, no diría. No, sí, por eso. No, igual, sí, la Tora. Por ahí, a pesar de todo, como... Ay, no, qué feo. Capaz que la gente también la compara con ella. Sí. Igual es feo para ella, para esta es la que entró acá, porque es como que la Tora era desconocida, ¿me entendés? Y la verdad, como que es la Tora. Esta es como que va a ser una sombra de la Tora, ¿me entendés? Está bueno también eso. Una sombra de la Tora. Y Ariel es la sombra de Alfa. La sombra de Alfa. ¿Ariel sí tiene una persona diferente? Sí, sí, sí. No hay nadie como... Lo veo con... O sea, por ahí le sigan las cabellas dos juntas, lo veo como es tan sucesal de quedarse. ¿Ariel? Sí. Vamos a ver qué onda peleó. Por ahora parece todo muy bien, pero dijo que se va a transformar. ¿Eh? Después se va a transformar. Ah, dijo, 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 dijo. Tranqui, pero fue me a transformar como todo así. Ah, bueno. Me dijo. Decilo, entonces. ¿Avisanos ya? Ah, bueno, dice. Y bueno, vamos a ver qué onda. Ah, y después dice... Las tres chicas están en chat, pero yo también no lo van a disfrutar. De la misma manera que nosotros esta primera semana o algo. Estaba diciendo... ¿Qué tiene que ver eso? Entró como con ese tema. Y no, porque dijo que no le iba a ver llorar a la gente en la tele, que tipo en persona. Me hubiera gustado que entre ella primero igual. Y después, Ariel. ¿Sí? Sí. ¿Después Ariel? A mí me pareció mejor. No, o sea, pero sí como que primero en la ubicación de la entrada. Digo, viste, que entró la primera vez. Me hubiera optado que entró la primera vez. Pero entonces sí, después lo vamos a tener. Ah. No, para mí al revés. Le apacó él la entrada. ¿Sí? Sí, boluda, sí. Sí, porque con él hablamos más que con ella. Apenas entró. Pero no sé, veo así. Oigan, pero fíjate cómo en la entrada ya no le cayó bien a los chicos. Y Rubia dejó claro, tipo, puede ser muy llamativa a la chica, pero fíjate cómo no le cayó bien a los chicos. No, yo lo dije también en el confesionario. Por ejemplo, Tiago, que yo pensé que iba a ser como, viste, que el tío no era rubia, no sé qué. Al final nada, a Dani se le acercó, ¿eh? No le gustó para nada. Igual está mal, Tiago, por lo de Dani también. Sí, bueno, pero es como, por ejemplo, el primo. Nacho también, parece que no le cayó muy bien. Cone me dijo que él tampoco, que le causa como ningún rechazo así. Después... Romy hoy me causó una gracia porque le dice a Ariel, ¿querés tomar... bueno, tomás helado? Y le contesta a la otra, no, 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 gracias. Y le dice... Eh, no, se lo pregunté a él, pero bueno, también te iba a preguntar a él. ¡Ay, no! Capaz que no se dio cuenta, pero... Bueno, conejo gritando. ¿Y vos decís que lo mire con él? Por ahí, como que, ¿quieren mate? Estoy agarrado así. Así, tipo, eres acá yo. ¿Quieres mate? Igual no me cago. ¿Quieres mate? Es como que me causa más gracia y me divierte. Es como que... Me divierte eso, ¿entendés? Igual, o sea, fui como... Un poco más tranquilo que pensaba que me iba a cansar. Así que va a venir una... Así como... Sí, yo también. Yo también. No, pero mejor igual. Igual se me hace que va a entrar una morocha, no sé por qué. No, no, no. El último arrepeche es que va seguro va a haber una, pero... Sí, toda la ropa que traja una... No, no, te juro. Estuve un ratito con ustedes. Ah, claro.